Tengo un asiento reservado en un banco abandonado ¿Dónde me dejaste tú? Tengo unas quinientas horas sin dormir Un cuento sin final feliz Pero tengo cada uno de los besos que tú me dejaste aquí Tengo que seguir contigo sin ti Si en tu vida ya no hay sitio para mí Buenas Ya llegué Sí, qué bueno que llegaste ¿Ya está la comida? Ya, ya te la tengo aquí, mira Bien calientita, recién hecha ¿Cómo te fue? Bendite, bendite todo Ay mira, no traes ningún muñequito de regreso Entonces bendite todo, ¿verdad? ¿Qué voy a vender esas cochinadas? ¿Cómo? Nadie las compra ya Por eso mejor cambié todo a cambio de unos tragos ¿Cómo? ¿Qué tanto hacen los chamacos? Los puse a hacer unas letras para que se entretengan Más planes Como tú fuiste a la rural muchos años Ya te crees maestra No, yo no me creo nada de eso Es nomás para que aprendan tantito Está bueno que aprendan Está bueno Que aprendan Que aprendan cosas Pero que aprendan cosas que de verdad sirvan A tallar la madera A dar el campo No, no tardan Pues estudiar también sirve ¿Qué dijiste? Nada ¿Qué dijiste? Nada Siempre Siempre poniendo en mi cuenta a los chamacos Queriendo dejarme el culinillo Siempre te has creído más inteligente que yo ¿Verdad? Pero ahora vas a ver No, no, no No, no No Ay No asusté A ver ¿Quién tiene la razón en esta casa? Estuvo Carmelo No se me gusta Próxima Te conto la tatema en frente de tus hijos Pero es así No te salvas de un correctivo No, no, no Mañana te vas a acuestar en la venda Pero ahorita Ven para acá chiquita No, no Ay ¡Cármelo, mentira! ¡Cármelo, déjate! ¡Cármelo, déjate! ¡Cármelo, ángel! ¡No! 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 ¿Qué te pasa, mujer? Me siento mal Como mareada En serio, que cómo eres quejumbrosa No vaya siendo que estés embarazada otra vez No me extrañaría Es para lo único que sirven las mujeres Para traer chamacos No, no creo Es pura debilidad ¿Me estás diciendo que te tengo mal comida? No, no, yo no digo eso Lo que pasa es que el campo ya no da para vivir Ya ves que lo poco que sacamos Pues lo andamos rematando por unos centavos ¿Por qué no hacemos otra cosa para progresar? Por los niños No sabes lo que dices Tú no sabes nada de cosecha ni de negocios Eres una vieja y ya Pero quiero trabajar Pero si ya estás trabajando Estás ayudando con la cosecha No, no, no Pero no en esto En otra cosa Mira Puedo limpiar casas O atender un negocio Lo que sea Estás loca ¿Cómo voy a dejar que hagas esas cosas? ¿Qué van a decir de mí? No Cuando las viejas se meten a trabajar Nada más se las andan maloreando Los patrones y los clientes O peor Terminan de cuscas con ellos Además para qué quieres trabajar ¿Te hace falta algo? Pues Lo que pasa es que a mí me gustaría comprarme mis cosas Zapatos nuevos y ropa También para los niños Me estás echando en cara que yo sí me compro Y que ustedes nada Si yo me compro para mí Es porque me lo merezco Porque lo trabajo Y últimamente ¿Tú para qué quieres trapos y zapatos nuevos? Estás bien fea Ya ni sé para qué me casé contigo Y vayas a hacer el almuerzo Ándale Y para que vea lo duro que es salir adelante Mañana usted se va a coexhalan A vender lo poco que se levante Ándele Vámonos Yo solo quiero progresar Pachito, hijo ¿Cuánto rato llevarás destapado? No tienes calentura, hijo ¿Estás bien? Sí, ya se apagó Pero ahorita con la leña que traje Prendo más la lumbre Me tardé mucho Porque tuve que caminar harto Para conseguir la leña Por los fríos Por la humedad Casi todo está mojado, hijo La buena la acaparan los taladores Se la venden a los que tienen para pagarla Yo tuve que dar unos rebosos de los que tejo Para que me la dieran Me tardé harto en hacer esos rebosos Pensaba venderlos para comprar otra cobija Todo sea por tener leña para la fogata Que calienta mi pachito Tanto esfuerzo Tanto trabajo Y ver que se consume Ver que la flama se apaga Hacer rebosos y morir de frío Papá ¿Qué pasó, Pachito? Papá Tu papá Sigue trabajando lejos Allá en los Estados Unidos Pero ya pronto, hijo Ya pronto va a venir Algún día va a regresar No Ya no va a regresar Ya no podemos esperar Luego de diez años Que tu padre regrese Ya no, hijo Te me vas a morir aquí Mira Mañana mismo jalamos para otro lado Mañana nos vamos a Coetzal Y ahora Te me vas a sino Altyaco Pension de ¡Gracias! ¡Gracias! Ándele, por favor, ándele siquiera uno, de perdida llévese uno, mire, están bien hechos, para darle de comer a mi hijo, ándele. No sé si haya sido buena idea venir para acá. Qué bonitos rebozos, ¿usted los hace? Sí, yo los hago. Están muy bien hechos. ¿De qué vale eso? Me he vendido uno solo. ¿Le gustaría venderlos rápido? Sí, yo quisiera, pero nadie compra. Mira, mire, aunque sea para darle de comer a mi hijo. Mujer, pero ¿cómo es posible que traiga a su hijo así? Pues, ¿de qué otra manera podría traerlo? ¿Cómo se llama? Juana, el Pachito. Yo me llamo Xochitl. Soy representante del gobierno para todo lo que sea apoyo a las comunidades indígenas. ¿Eso existe? Sí, no tiene mucho funcionando. Por eso yo ando viajando por todo el país. Yo también vengo de una comunidad y quiero ayudar a mis hermanos indígenas. ¿Y cómo es esa ayuda? Pues, son eventos culturales y comerciales, dianguis de artesanías, vendimias para que los indígenas de la región ofrezcan sus mercancías. De hecho, ahorita se montó un mercadito temporal. Podría ir y vender sus rebozos. ¿No se necesita permiso para vender ahí? No. ¿Y cobran? Para nada. Es gratis. Debería de ir. A otras mujeres que he encontrado por aquí vendiendo, ya les he dicho que vayan. Usted también debería de hacerlo. ¿Quiere ir? Sí. Acompáñeme. Ramiro, ayúdale con el niño, por favor. ¿Por qué me ve así, Juana? Pues, es que yo nunca había visto a una mujer darle órdenes a un hombre. Venga, vámonos. Y dice que también le dijo a otras mujeres que fueran. Sí, sí, ya están ahí acomodándose. Pase, pase. Ojalá y yo pueda vender mis rebozos. Por supuesto que los va a vender. De veras, lo prometo. Es que ya no sé qué hacer. Los vendí a espejo. Ah, no me digas. Gracias, que Dios la bendiga. Juguetito. Dispense. Es que una señora me dijo que podía aquí vender mis aguacates. ¿Es cierto eso? Sí, sí, cierto. A mí también me dijeron. Así es que póngase ahí. Gracias. ¿Diez pesos? Diez pesos los juguetitos. Son las que bonitas, artesanías. ¿Usted mera las hace? No, las hace mi marido. ¿Ya sé qué vende? Aguacates. ¿Ya vendió algo? Mira que sí. Por aquí pasa harta gente. Ya andan preguntando porque quieren llevarse cosas. Algo se han de llevar. No más cosas de ofrecer. Yo no vendo artesanías ni ropa, pero ojalá que mis aguacatitos se me vendan. Diosito da para todos. Usted grite. Aquí es. Acomode sus cosas y venda todo lo que pueda. Gracias. Buenas. Ay, señor, ya sé qué vende. Rebozos. Ah, está bueno. Pues ahí póngase y ofrezca, ¿eh? Gracias. Espacios como estos son los que necesitan las comunidades indígenas para salir adelante, pero de forma permanente. Lleve sus aguacatitos. Eso es. Ramiro, vamos a hacer una llamada a la Ciudad de México. Tengo que hablar con mi jefe. Se me acaba de ocurrir algo muy bueno. Barajitas, baratas, acérquense, tengo juguetitos para todos los niños. Mire, señor, a los niños. Gracias. Es que se lo voy a hacer, si quieren el barato. Lleve sus aguacatitos. ¿Qué barato? ¿Qué? Aquí se puede sacar. Sí, está bien, llévenlo. Llévenlo, mire qué bonito está. Juguetitas, vale. Los aguacatitos de todos los juguetes. No tengo más, barajitas. Señoras, ¿cómo les fue en la venta? Mira qué bien, señor. Igual a mí, lo mismo. Acérquense. Fíjense que acabo de hacerle una propuesta a mi jefe que le encantó. Observándolas vender, viendo las ganas que le ponen, se me ocurrió que podríamos conseguir un lugar que no solo abra de forma provisional, sino conseguir uno de forma permanente. Un mercadito donde ustedes y muchas más pudieran vender. Pero eso cuesta, ¿no? Es una iniciativa que se me acaba de ocurrir. Ya veríamos la forma en que se pudiera conseguir financiamiento, apoyo de la comunidad. Pero para eso, me gustaría saber si ustedes estarían dispuestas a centrarle. Quiero saber si cuento con su apoyo para darle forma a mi idea. Necesitaría que vinieran para capacitarlas, para tener juntas con ustedes. De hecho, por teléfono les puse la idea a mis, a varias de mis amistades y quedaron de mandar apoyos. Yo sí. Yo nunca había vendido mis rebozos también. Lugares así hacen falta. Son buenos para sacar adelante a nuestros hijos. Pues a mí me gustaría, pero la verdad no creo que mi marido me deje. No le gusta que ande sola y... Ahora vine porque me castigó, pero yo no creo, la verdad. No, yo tengo un marido muy delicado. La verdad no quiero tener problemas con él. Señora, sus maridos deberían apoyarlas en lugar de ponerles peros. Es para que progresen ustedes, ellos, sus hijos, su comunidad. No, señorita, yo no puedo. Miren, sí, yo no lo tomo mi mamá. Pero es que viene una de bien lejos. Y es bien pesado. Hay muchas horas para venir hasta acá. ¿Y eso qué? Yo vengo de más lejos que tú con mi hijo. No me quejo. Bueno, está bien, señoras. Juana, si usted quiere entrar, la bienvenida. Y ustedes piénsenlo bien. Aquí las vamos a estar esperando. Adiós. Gracias. Bueno, va a ser mejor que agarre camino. ¿Se va a regresar a su comunidad con su hijo? No. Yo me quedo con él en algún lado por aquí. Regresar a mi casa no. Para atrás ni para agarrar vuelo. Voy a pedir que me dejen quedar en el corral de alguna renchería de por acá. Yo mañana quiero venir a vender. Juana, a mí el gobierno me está apoyando con el hospedaje. Voy a pedir que me den un cuarto para usted y su hijo. Mil gracias, señorito. No hagas eso. Es señal de su misión. Y usted y yo y todos somos iguales. Venga, vamos a la pensión donde me estoy quedando. Ay, Ramiro, ayúdale con su hijo. Venga. Gracias. Va a ver que le va a ir muy bien. No, no, no. Ay, ahí está. Me traía yo comiendo uno en el camino. Mira. Mira este hijo. Qué bueno. Ay, este se rompió, pero está bueno, mija. ¿Eh? Álila. Es que está bien fresquecito. Ya llegaste, mujer. Ya, Carmelo, ya, ya. ¿Por qué te darás tanto? No, pues es que Coetzalán está lejos. ¿Y qué traen esos chamacos? Panecito dulce. ¿Pan dulce? Sí. ¿Y con qué dinero lo compraste? Eh, este... ¿Eh? Poquito, nomás que agarré de... ¿Por qué? No, no, un poquito de la venta. No, no, soy mucho. Mira, 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 aquí está lo que compré. Mira, hasta hay uno de a cien allí. Mira, nomás. No te fue tan mal. Pensabas que te había salvado, mamá. No, Carmelo, no. Pues no. Mira que te había de dar una por gastalona. No, Carmelo, no. No. ¿A dónde vas, Carmelo? Ya te vas otra vez. Ya me trajiste pa'l puro. Voy con los amigos a echar copa. No, ¿por qué te vas? No, 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 no empieces con tus cosas. Ya me voy. Y seguro regreso hasta mañana. Ah, eso sí. Cuando regrese, no quiero que estés. ¿Cómo? Y ya que vendiste tan bien hoy, mañana también te me vas a vender. ¿Eh? Sí, Carmelo. Ay, pero ahora sí te llevas estos escuincles. Sí, Carmelo. No quiero que me den lata. Sí, Carmelo. Sí. Que me dejen descansar algún día. Sí, Carmelo. ¿Huguites? Sí, Carmelo. Está bueno. Mira, aquí está el dinero de todo lo que vendí. Poco muy buena para vender. Pues ahí está todo lo de la venta, ¿no? Seguro le coqueteaste a algún fulano para que te comprara. No, muchas personas me compraron, muchachas, señoras. Ah, sí, ya parece. Si las viejas son re bien tontas para los negocios. Dime la verdad, Rufina. Seguro algún querido tuyo te ayudó a vender. No, yo solita. No, yo solita. Y me gustó mucho. ¿Y sabes qué? Ahí donde me dejaron vender, en ese lugar, van a abrir otros días y me gustaría regresar. No. Olvídalo. ¿Por qué? No. ¿Qué va a decir la gente de mí? Pero mira... Mañana regresamos a la siembra. Manuel, escúchame. Mira, hoy nos fue re bien. Mira, si vienen a comprarnos nuestros productos aquí, pues nos dan cualquier cosa. Pero si nosotros los llevamos para allá, pues le ganamos más, ¿no? Ahora me vas a dar clases de cómo vender. Tú eres una vieja tonta, como todas las viejas tontas. Ya ponte a cuidar a los niños. ¡Órale! No me mires así. Buenos días, Juana. ¿Cómo durmieron? Uy, como nunca. Bien calientitos. Pachito no quiere salirse de la cama. Juana, usted es sola, ¿verdad? Sí, ahora sí. Mi marido se fue a trabajar a Estados Unidos hace años. Ya nunca más supe de él. Es usted una mujer fuerte, Juana. Trato de serlo, pero no se crea. A veces a uno también le dan ganas de quebrarse. ¿Qué es lo que le gustaría de la vida? Pues, para mí ya nada. Para mi hijo, que tuviera los cuidados que necesita. Que lo viera un doctor. No sé. De menos conseguirle una sillita de ruedas. Algo para atraerlo como la gente. Aunque ahora que lo dice, si hay algo que me gustaría tener algún día. ¿Qué, Juana? No. Es una tontería, un sueño. Los sueños no son tonterías. Pues, mire, me imagino que sí como yo. Que yo vivía en un lugar muy frío. Debe haber mucha gente. Algún día quisiera abrir un albergue para gente necesitada. Luego un hotelito para que todos los puereños conocieran nuestras costumbres, nuestras necesidades. Ay, Xochitl. Tengo tantos sueños. No deje de soñar. Porque tarde que temprano, con trabajo y esfuerzo, todo lo que se sueña puede ser realidad. Ya me voy, mujer. ¿No me llevas? No. Ya lo pensé bien. Desde ahora te quedas en la casa. Porque luego sales con cada cosa. Ya no pienso darte ideas raras. ¿Por qué le tienes tanto miedo que le sepan los negocios? ¿Yo qué te voy a tener miedo? Ya me voy. Ahí se queda con sus hijos. Y cuidadito con andar de busca, ¿eh? Adiós. Señora, sus maridos deberían apoyarlas en lugar de ponerles peros. Es para que progresen ustedes, ellos, sus hijos, su comunidad. Niños, vénganse. Vamos a Coatzala. Vénganse, déjenos. María. Qué bueno que vino. No, no, pues me mandó mi marido. ¿Qué cree? ¿Que no quería venir? No, 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 no es eso. Pero, pues vea, tuve que cargar con los chamacos que no habrá problema, oigan. No, para nada. Al rato, cuando terminen, me gustaría que tuviéramos una reunión. Así que, este, allá nos vemos, ¿no? Uy, señorito, yo no creo que pueda porque mi marido es bien delicado y no me va a dejar que llegue tarde. No, le voy a quitar mucho tiempo. Bueno. Yo sí me quedo. Bueno. Ay, Rufina no vino, ¿verdad? Pues ni hablar. Al rato nos vemos, ¿eh? Buenas. Rufina, llegaste Sí, es que tuve que esperar a que se fuera mi marido Y como me traje a los chamacos, pues se me hizo más tarde No es lo mismo agarrar el camino sola que con ellos Hay que venir a su paso Siéntate, por favor Gracias El motivo principal de esta junta Es el de crear una organización de mujeres indígenas en esta región Juntas organizadas Con apoyo del gobierno, de la sociedad Hay que conseguir un mercado a precio justo Para todo lo que ustedes venden Hay que fomentar el progreso entre mujeres El desarrollo personal y comunitario Para que todas puedan mejorar sus condiciones de vida Sí, pero, este, ¿qué tendríamos que dar nosotros a cambio? Su tiempo Tal vez el gobierno ponga material, terrenos Ustedes tendrían que poner la mano de obra Además, que sería necesario que se les capacitara De entrada para obtener recursos con los que se pueda crear un fondo único Para comenzar Va a ser necesario que cada una de ustedes coopere con su trabajo Que se define algo de lo que se venda a ese fondo No entiendo Yo, la verdad, se me hace raro Yo, la verdad, no sé Comprendo que sean descofiadas Yo también he enfrentado muchos abusos, atropellos Pero no, María Esto no tiene nada sospechoso y mucho menos turbio De hecho, lo que se reúna del fondo Ustedes mismas lo van a administrar Pero si nosotras no sabemos de eso De administrar No, claro que sabemos Con lo poco que nos dan nuestros maridos Pues lo alargamos y lo procuramos Claro que sabemos de eso Juana, si se refiere a cosas más técnicas Ya viene el fin de ayudarnos Hola, buenas tardes ¿Busco a Xochitl? ¿Soy yo? Hola, mi nombre es Vanessa Vengo de parte de la licenciada Marina Galvez Ella es la directora de mi carrera de la universidad Me dijo que venga con usted para que le ayude en lo que usted necesite Estoy haciendo mi servicio social Y acabo de recibirme de mi carrera de administración Esa Marina siempre apoyándome Siempre tan efectiva Bienvenida, Vanessa Por favor, siéntame Bueno, pues ya que llegó Vanessa Vamos a aprovechar que nos dé algunas instrucciones De cómo administrar el dinero De que queden claras las cuentas Porque eso es muy importante En la parte administrativa ¿Verdad, Vanessa? ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 ¡Shh! ¡Te traje, mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Te necesitas la comida? Sí, te sirvo de comer. No, no tengo hambre. Juana, Rufina, es importante que sepan leer y escribir. Muy importante para salir adelante. Por eso, le pedí a María que les enseñe a hacerlo. Vamos a iniciar con lo más fundamental. María, por favor. Bueno, si ustedes me permiten, yo les voy a enseñar la primera letra. Fíjense bien. Aquí se las voy a poner, es la letra A. Son dos palitos, tres, más bien. Miren, primero es uno acostadito. Luego el otro encontrado. Les va a quedar como una casita. Y luego con uno en medio, así. Eso así, es como un techito. A ver, es la letra A. ¿Qué pasa? Ustedes háganla. Pues es que nunca lo he hecho. No es tan fácil. A mí también se me complica. Yo. Yo. ¿Qué quieres, Pachito? Yo. ¿Qué, hijo? Yo. ¿Quieres la hoja? Yo. Yo. No. Ella, Rufina. Creo que también nosotras podemos. Sí. Entre unos días tengo que regresar a la capital para seguir con mis actividades. ¿Debería quedarse un poco más? No, Juana. Yo puse la semilla. Ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Por lo de quedarse aquí el tiempo que necesite, no se preocupe. Ya hablé con la dueña de la pensión y pues no va a haber ningún problema. Gracias, pero no se apure. Con lo que estoy ganando ya puedo pagar un cuartito. Esto me parece un sueño, Xochitl. Ya puedo sostener un lugar donde vivir. Digo, de fiado, pero vivir y calientitos. Y ya mero se nos autoriza lo de poner una tortillería. Lo que es necesario para sacarlo del mercado. Ya la señorita Vanessa, junto con nosotras, estamos viendo lo de los permisos. Todo lo del listamal, cómo conseguir la masa, la cal. Todo lo que se necesita más barato. Con lo que vendamos, ahora sí sacamos para lo de nuestro mercado. Ay, no sabe lo orgullosa que estoy de ustedes, Juana. Mira, cuando me vaya, cuando ya sepa leer, quiero que lean esto. Que le des otro a María y otro a Rufina. Y que también lo lean. ¿Qué es? Un libro sobre los derechos humanos. Los tuyos. Los nuestros. Los de nuestros hijos. Gracias, señorita Vanessa. Nunca creímos que podremos hacer algo así. Pues ya ven que sí. Es una lástima que las demás señoras no se quedaron. O sea, qué lástima que sus maridos no se lo permitan. Es una lástima, qué pena. Qué lástima que Xochitl no vino. Ojalá se hubiera quedado para disfrutar de este momento. Nos va a faltar quien nos guíe. No, no. Juana, si tú nos guías de bien, tú estás pa' eso. Bueno, pero no puede encantar Victoria del todo. Recuerden que hay que trabajar mucho para pagar lo que nos prestaron para conseguir estas máquinas. Una vez cubriendo esa deuda viene el siguiente reto. Su mercado. Pues ni se preocupen porque se está vendiendo rete bien y con eso pagamos lo que nos prestaron y hasta pa'l mercadito. Qué bueno que nos enseñaste a leer y escribir, a hacer cuentas. De plano, ahorita con tanto papeleo, tanta cuenta, nos hubieran hecho majestato. Ahora sí, nada ni nadie nos va a detener. Mira, ya viene la gente a trabajar. Rápido, niños, rápido. Hay que cambiarnos, esconder la ropa, rápido. ¿Dónde andabas? Es que yo me lo he... ¿Dónde estabas? Váyanse al cuarto, niños. ¿Dónde has estado todas estas semanas luego de que me voy a la siembra? Mi compadre me dijo que te ha visto varias veces salir de la casa con los niños a escondidas. Luego que yo me voy al campo. ¿Dónde estabas? Contesta. Eso es que yo, Manuel... Ya tienes un querido, ¿verdad? No, no, Manuel, nunca te engañaría, te lo juro. No te hagas. Seguro andas de huila. A ver, ¿cómo explicas que tú y los niños traigan ropa nueva? Lo que pasa es que formo parte de una organización. Somos puras mujeres indígenas trabajando. Mira, ahorita somos tres, pero luego vamos a hacer más y hasta abrimos una torrejería. No te creo. Eso es mucho para que lo hagan tres viejas. Tú me quieres ver la cara. Seguro andas de perdida. No, te lo juro, mira. Esta ropa, la de los niños y lo que hemos comido estos días que no ha habido siembra, pues... Pues lo hemos sacado de ahí. Ahora va a resultar que tú me estás manteniendo. No, yo no digo eso, pero estoy cooperando para que progresemos. Quiero ir mañana contigo a la cosa esa. No lo hago porque me interese. Nada más para ver si es cierto. Sí. A mí me va a dar mucho gusto que me acompañes. Mira, traje algo de comer. ¿Quieres? No, no quiero nada. Oye, ¿y ahora por qué ya nunca me preguntas cómo me fue, de dónde vengo, que a dónde llevo a tus hijos? Nada, me preguntas. No, no importa. A mí lo único que me importa es que siempre que vienes traes centavos y comida. Eso es lo único importante. O sí, pero... Si te vendes con hombres por dinero, me vale. ¿Me oíste? Me vale. ¿Qué tal si un día ya no regreso? No, mujer. El día que se te ocurra hacer eso, te mato. ¿Me entendiste? Te mato. Ándale, dame dinero. Ándale. ¿Qué es esto? Nada más esto. Sí, nada más. No te hagas. No, ahorita es más. No, 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 mire. ¡Dámelo! ¡No, no, Carmelo! Con las buenas o me lo dan con las malas. ¡No, no, no! No, cómelo, eso es de la organización. ¡No, cállese! Es de la organización, Carmelo, eso no es mío. De veras, mira, mírate, te juro que no es mío. Míralos a más. Carmelo, no, Carmelo. Esa queda la londería. ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡No, no! ¡No, no! ¡No es mío, Carmelo! ¡No, no, no! Juana, ¿qué crees? Hablé con Xochis. Dice que logró que el gobierno nos dé un terrenito para montar el mercado. Ay, gracias a Dios. Sí, pero ahora tiene que trabajar el doble. Tiene que seguir con la tortillería, vender toda su mercancía. Oye, a ver si luego nos damos una vuelta para empezar a limpiar el terreno, ¿no? Claro, claro, lo hacemos. Buenas. ¿Cómo están? Miren, les quiero presentar a mi marido, Manuel. Mucho gusto, señor. Igual, mucho gusto. Mira, ella es Juana, la mera mera de mi organización. Y ella es la señorita Vanessa que nos ayuda a nuestras organizaciones. Debe de estar muy orgulloso de su mujer. Ella es muy trabajadora y muy organizada. Sí, ajá. ¿Sabes cómo es cierto todo lo que te dije? ¿Qué? ¿Venden tortillas? Entre otras cosas. Su mujer a veces vendía lo que traía de sus cosechas. Pero ella ahora también está teniendo rebosos, haciendo jabones, lo que sea para que se pueda vender. Y no es por nada, pero les va muy bien. Oiga, señorita, ¿y cómo le puedo hacer yo para progresar? ¿Le interesa ayudarnos, de verdad? Pues está perfecto, porque justo ahora necesitamos hombres que nos ayuden a limpiar un terrenito que acabamos de conseguir. Sí, déjeme lo explico, mire. ¡No lo puedo creer! Yo sí, tu marido no es tonto. Sabe cómo está la situación. Sabe lo que es mejor para superar estos momentos tan difíciles. María, ¿qué traes? ¿Por qué vienes así? Ay, Juanita. Yo le fallé. Yo les vengo a decir que ya no puedo pertener a esta organización, porque... Porque fallé, 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 fallé. ¿Por qué, María? ¿Por qué dices eso? Un dinero que yo me llevé ayer de la venta. Pues no, la llevé a la casa, pues, para que hoy en la mañana pudiera pasar al banco, ¿no? Y meterle el dinero. Y pues Carmelo me lo quitó todo. Ay, es que yo estoy bien menta, ya no puedo. Yo no sirvo para esto. María, no digas eso. Tú eres una mujer entrona que nos ha demostrado lo que vale. Sí, pero ¿cómo les voy a pagar? Yo no sé. Del dinero no te preocupes. Lo recuperamos trabajando el doble, el triple, lo que sea necesario para hacerlo. Ay, Juan. No te preocupes, María. Vamos a salir adelante. María, mi... Lo que sí es cierto es que vas a tener que ponerle un harto a Carmelo, ¿eh? ¡Uuuh! ¿Te acuerdas del libro de los derechos humanos que Xochitl nos dio? Sí. Ahí está. ¿Lo leíste? Sí. Sí. Pues ahí dice que todo eso no se vale. Ah. El maltrato, la violencia. María, ¿qué pasa es que muchas mujeres creemos que eso es normal? Que nos peguen, que nos ningunen, que nos pisoteen. Ay, Juan. A mí me dijo Carmelo que si yo me iba de la casa me mataba. Yo no me puedo ir. Pues si te quedas con él, seguro que lo hace, María. Ay, no, María. Bueno, pues, como ya pronto tenemos que montar el mercado, le pedí a Gabriel, mi novio, que viniera a ayudarnos. Él es arquitecto y también acaba de recibirse, como yo. Bueno, mi amor. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Para servirles. ¿Cómo están? Bien. Bueno, Vanessa ya me informó de todo el asunto y yo obviamente no les voy a cobrar nada. Lo que sí tienen que tomar en cuenta es que vamos a agarrar de sus ganancias para el material, para la construcción de la obra. Y también la mano de obra de cada quien, pues, es otra cosa que vamos a poner para el proyecto. Les traje un boceto de lo que va a ser el mercado. Ahorita les explico. Ay, qué bueno que ya acabamos con la deuda de la tortillería. Ahora ya, nomás nos falta el mercado. Sí, qué pena. Mira el pachito, ya está estrenando, ¿verdad? Felicidades. Dios sabe desde cuándo quería comprarle su sillita. Ana, te lo mereces, que para eso te has partido el lomo todos estos días, como todas. Está bien que todos los recursos los dediquemos a la organización, pero hay que dedicarnos también a nosotras, ¿no? Yo primeramente, Dios, voy a meter a mis niños a la escuela. María, María, ¿qué te pasa? No sé, Dios. Ay, la verdad, les tengo envidia. Me da como coraje, porque... Mira lo que hacen por sus hijos. La silla y tus hijos van a entrar a la escuela. Dios mío, no puede. Yo no tengo gusto de hacer las cosas, de vivir tanto con ustedes, porque... porque no puedo ayudar a mis hijos. Si yo pudiera, de veras, estaría más que... Yo no puedo, no puedo. María, tú sí puedes. Tú sabes por qué las cosas son así. Tú sabes por qué tus hijos no tienen lo que se merecen. No eres tú. Ya llegamos. Aquí me esperan afuera, ahorita vengo. Voy a hablar con tu papá, pero no se muevan de aquí. Ahorita, ven. No se vayan a resbalar. Carmelo. Carmelo, quiero hablar contigo. No te hagas. No te hagas que no me oyes, Carmelo, porque ahora sí me vas a oír. Ya estoy harta. Estoy harta de verte borracho todos los días. Estoy harta de que me quites mi dinero y estoy harta de vivir contigo. Y de una vez, ya no quiero estar aquí. Me voy con mis hijos, porque yo quiero ser feliz. Y quiero que mis hijos sean felices también. Sí, me dijiste que me ibas a matar si yo me iba y... Y pues prefiero, órale, órale. Y una vez, prefiero que me mates, pero intentando, intentando irme, porque estar aquí contigo es estar muerta, Carmelo. Ya no quiero. ¡Carmelo, óyeme! ¡Carmelo! ¿Carmelo? ¡Carmelo! 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 Es que me da mucha tristeza pensar que el primer dinero que no me arrebata no tuve... no tuve pensar pa' sentirlo. Ahora ya no hay nada que te detenga, María, que te pueda hacer infeliz. Ay, Diosito, es cierto, ya no hay nada. Pues hay que echarle ganas, ¿verdad? Al mercado, Juan. Vamos a hacer mercado. No sabe duda que cómo han cambiado nuestras vidas. Antes no teníamos ni voluntad, ni esperanza, ni sueños, pero ahora, ahora, ahora tenemos tanto por hacer. ¿Por qué? ¿Saben algo? Luego del mercado, seguimos con más. Otras tortillerías, tiendas de artesanías, y al final, Tazelotzin, el hotel que siempre he querido poner. ¡Ánimo, María! No hay mal que por bien no venga. ¡Viste, viejo! Desde 1985, la organización Masehual Siwameh, Moseñol Chikawani, que significa Mujeres Indígenas que Trabajan Juntas y Se Apoyan, ha trabajado en diferentes proyectos con el único fin de buscar mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla. En la actualidad, suman aproximadamente 200 mujeres indígenas las que conforman esta organización. Las mismas que día con día, con esfuerzos, con lágrimas, con mucho trabajo, promueven proyectos que ayudan a cumplir sus objetivos. Actualmente, manejan varias empresas como tortillerías, locales de artesanías, plantas medicinales, y son administradas por las mismas integrantes de la organización. También cuentan con proyectos de educación y capacitación de derechos humanos, además de contar con un hotel llamado Tazelotzin, inaugurado en 1997 y que cuenta con un concepto ecoturístico. ¿Quieres conocer a estas admirables mujeres? Que ellas compartan contigo su magia, su valor, su lucha, su entrega, además de sus costumbres y su cultura. Visítalas aquí, en Coetzalán, Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!